Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos para Ex Pareja, primera quincena de noviembre. El Tarot te va a contestar, esta primera quincena, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar la baraja del Tarot Egipcio para contestar a esas tres preguntas. Te recomiendo que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data en cuanto a cómo fue progresando o no esa energía, esa vibración. Vamos a preguntar entonces, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Como siempre digo, Géminis, conectá con el mensaje del Tarot que se adecuó a tu vida, con lo que es para vos, con la situación que estás viviendo. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro escorpiano u otra escorpiana, saludo que deben estar pasando por cumpleaños. Así que muy feliz cumpleaños a mis espectadoras y espectadores escorpianos. Vamos a sacar más cartitas esta primera quincena. ¿Qué piensa? ¿Cuánta energía de mago, de control? Súper lectura tenés, escorpión. ¿Y qué hará al respecto? Bueno, sacamos una más. Perfecto. Ok. Y ahora vamos a sacar la Osho Zen. Mientras mezclo las cartas Osho Zen, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Te activas la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming Tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos. Unite a la familia Supernova. Claramente compartí este video, amigos y amigas, que sepas que son escorpianos, escorpianas, o que tengan algún tipo de ascendente o luna. Eso también le aplican vos. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Vamos a ver, Scorpio. Bueno, vamos a empezar con la interpretación. En cuanto a los sentimientos, estamos viendo, como dije anteriormente, que hay una energía muy predominante, Arcano Mayor, el Mago. También sale lo que es la Templanza, la Emperetriz Invertida y las Espadas Invertidas. Son energías súper fuertes que está pasando Scorpio en este momento, o bueno, tu ex, en el caso de que sea una lectura espejo. Estamos viendo a una persona que claramente sabe, siente en su corazón, que reunís todas las cualidades que se necesitan para tener una pareja estable, que le da estabilidad, que su corazón quiere tener comunicación constante, o que las cosas se den con fluidez, que no haya más bloqueos, que claramente es un corazón que sigue involucrado. Pero podría decirse que toda iniciativa o decisión de volver está frustrada. Habla mucho de una persona que ha sufrido una gran desilusión. Y esto claramente se targiversa, porque por un lado tiene las ganas de realmente estar en contacto con sus sentimientos, con sus emociones, que sos vos. Y por otro lado, claramente vemos que esta persona desvaría, quiere ejercer un cierto control, tanto como de sus sentimientos, como de la relación. Entonces, bueno, claramente nos habla de una persona que quiere expresar los sentimientos, pero los guarda, no dice nada, se mide, se mide por la frustración que tiene, porque sabe que él puede manipular la situación como quiera, él puede aparecer cuando quiera, pero si sabe que tiene razón, porque tiene como un pensamiento, que ahora lo vamos a ver, pero su corazón va acorde a su mente. Su mente claramente domina. Y es un corazón que tiene ganas de mostrar, pero a la vez se reprime recordando situaciones o vivencias que tuvieron. ¿Qué es lo que se llama? Vemos acá que... A ver... Claro, exactamente. A ver... Esta persona tiene varios recursos, ¿sí? Que son claramente la labia, la capacidad de convicción, y bueno, siempre está acostumbrada a dar iniciativa, a actuar con decisión. Así transmite todo su vida, todo lo que es en el amor, en el trabajo, en las amistades, ¿sí? Y claramente lo que lo está en este momento bloqueando es la situación que ustedes vivieron. Y eso hace que él recuerde una y otra vez, él o ella, perdón, recuerden una y otra vez todo lo que vivieron, lo doloroso y lo frustrante. En cuanto a los pensamientos, la carta de la justicia, bueno, es súper positiva que salga esa carta, porque es una persona que... Es lo que acabo de decir, pero bueno, que está totalmente en acuerdo y desacuerdo, valorando pro y contra, tratando de encontrar un equilibrio, porque lo que sintió es eso, el desequilibrio. Y bueno, más allá de todo, estamos viendo también que analiza todo demasiado antes de tomar una decisión, ¿sí? Porque claramente, él tiene muchas ganas de tener una comunicación, salen casi todas las cartas, pero por el momento se va a manejar de una manera juiciosa, lento pero seguro, ¿sí? donde claramente esta persona entiende que tienen que empezar a fluir las cosas con más tranquilidad. Bueno, eso es lo que se puede ver en cuanto a los pensamientos. No veo la acción de, no sé, agarrar el teléfono y llamarte o mandarte un WhatsApp, eso no lo veo, veo como que es algo que está empezando a pensar más constantemente, todavía esa acción no está. sigue teniendo todavía el pensamiento de estar solo o sola. Más allá de que sus sentimientos le hagan lo contrario, eso le da tranquilidad. No sé si tuvieron una relación donde hubo muchas discusiones verbales, esta persona está tranquila, está tranquilo. En cuanto a las acciones a futuro Scorpio me sale el eremita que es el ermitaño, dos de copas, que bueno, súper positivo, la verdad, el rey de oros, el diablo y el tres de bastos invertido. Bueno, que eso está más relacionado con la mente. Es como que tiene acciones contradictorias, ¿sí? Porque por un lado él quiere, él o ella quieren ejercer un control. ella quiere tener o él la decisión. Si hay que volver o hay que seguir así. Eso se ve, está claro. Sigue teniendo la decisión del corazón al lado tuyo. Mucho deseo, te extraña como mujer. pero sigue teniendo esa decisión de seguir camino solo o sola. También eso se repite y se repite en toda la lectura. Porque cuando sale la carta del ermitaño nos habla sobre los conocimientos adquiridos a través de la experiencia vivida con vos. que es el momento para estar solo, sola. Que la situación avanza lenta porque avanza para aprender el camino. Que se puso distancia por prudencia. Tomar las cosas con prudencia. Así que bueno, claramente vemos que esta persona todavía tiene que pasar un tiempo donde fluya una sanidad interior, donde se pueda dejar en el pasado todas las cosas que permitieron esta ruptura y se pueda pasar página de una manera súper, súper profunda de raíz. Así se puede empezar de nuevo con otro aire, con otro temple, con otras decisiones. No sé, algo nuevo. Totalmente esta persona está muy bloqueada. No quiere en este momento pensar si va a volver o no va a volver. Claramente es prioridad tener el sacrificio de terminar con el pasado porque aún no puede solo pensar en lo bueno que vivieron. Se le mezclan otras cosas. eso es un tema, Scorpio. En la carta de Ojo Zen me sale el extraño. Bueno, es una carta súper bella que claramente nos habla de un niño, de ese niño que tenemos todos y ese miedo a pasar a algo nuevo o a querer buscar a alguien y imaginarnos que tenemos un candado para no ir a buscarlo. Aunque el candado está abierto, no sé si se logra ver. Bueno, el candado en la carta se ve abierto. O sea, que esta persona está ahí sin poder pasar pero ¿por qué no quiere? Porque si quiere abrir el candado saca las cadenas si pasa. Así que, Scorpio, bueno, yo veo que es eso. Es una persona que quiere pero se autobloquea y dice no, todavía sigo pensando, recriminando y estando avergonzada, avergonzado y todavía, bueno, sanidad acá hace falta. Acá hace falta que todavía siga pasando el agua bajo el puente que todavía las cosas fluyan que acabamos que esto no se terminó solo hace falta perdonar y bueno, claramente vemos que todavía fluyen los sentimientos de manera recíproca. Es una conexión que sigue estando. Es cuestión de tiempo, Scorpio, así que, bueno, espero que hayas conectado conmigo. Te invito a que dejes tu comentario abajo de este video que me cuentes si conectaste, qué pensaste, bueno, que me cuentes tu situación siempre y cuanto sea con respeto, leo todo lo que me dejan. Claramente es una lectura que habla de, bueno, que todavía tiene que pasar un tiempo entre ustedes, ¿sí? Paciencia, a cosechar paciencia. Y bueno, Scorpio, de nuevo vuelvo a saludarlos, a saludarlas, porque, bueno, deben estar pasando por el cumpleaños, así que un beso grande, feliz cumple, Scorpianos, Scorpianos, los espero, hoy, tienen cita a las 20 horas Buenos Aires, hacemos un streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, para eso, suscribite y activar la campanita, si YouTube te avisa cada vez que estoy en línea, cuando esté en línea hoy, te mando un beso enorme, compartiste video, algún Scorpiano o Scorpiana que conozcas, y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, te mando un beso enorme Scorpio y muy prontito seguimos con los videos para expareja primera quincena de noviembre, hasta luego.